Esto no sé si es un podcast, un video, para YouTube es un video, porque Spotify no está monetizando, así que solo subí a YouTube, tampoco está ganado, así que es súper auténtico. Vamos a ver lo que son noticias, aniversarios, lanzamientos, cumpleaños de artistas, por ahí hay una parte o dos, por ahí no, y quede solamente lo que se diga en este video, hasta el próximo mes. Vamos a empezar con la noticia más conocida, que es Brindy secuestrada, que todos hablaron de esto, y bueno, no está de más mencionarlo. Surgió una teoría de que Brindy está mandando un mensaje a Lucille a través de un video de Instagram, y parece secuestrada. La madre de ella está pidiendo la tutoría porque ahora la está teniendo el manager, y se hizo polémico el hashtag Free Brindy. Así que se verá en los próximos días que pasa. No voy a andar más en el tema porque ya hablaron todos y todas de esto. En la siguiente noticia tenemos a Dualipa cancelada. El hashtag Dualipa Canceles se volvió trending topic este mes, porque Dualipa subió una foto del país, de Albania, con la palabra autóctonos. La acusaron de nazi, porque la foto tenía las fronteras anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Muchos la han tachado de nazi, por expansionista, de la mayoría de Albania. Entonces, ha desacreditado los reclamos de extrema derecha, ella obviamente. La Albania son los padres, ella es inglesa. Y así ponerlo como lanzamiento o como una noticia, Pedro Ramona Jiménez sacó el himno nacional en versión cuarteto. Para los que no conocen el cuarteto, es un ritmo de Córdoba-Argentina. Y en los aniversarios tenemos un álbum tremendo. Bucking Black cumplió 40 años. Lanzado el 25 de julio de 1980, después de la muerte de Walt Scott. Y en otros aniversarios tenemos 10 años de One Direction. Y este fue un mes de mega lanzamientos. No hay una persona que no haya lanzado una canción o un álbum. Mi pronunciación de inglés es muy mala, disculpen. We are Chows, 29 de julio. Volvieron los Pimpinela, con Payaso. Hoy, 31 de julio. No sé cuándo voy a lanzar este video. Así que... 31 de julio. Gustavo Santalaya, con Santalaya. Remaster, 29 de julio. Taylor Swift, Folklore. ¿Qué más lanzaron este? Katy Perry, Smile. 10 de julio. Fue de grandes cumpleaños. 26 de julio de 1943, nací a Mick Shader. Ringo Starr, el 7 de julio de 1940. Y Brian May. Nacido el 19 de julio de 1947. Esto es casi todo. Podría ser una segunda parte. Podría ser más largo el video, pero no quiero aburrirlos. Así que... Por ahí, saqué una segunda parte del mes de julio. O... Por ahí, explayándome un poco más de algunos temas. O directamente saqué uno el mes que viene, del mes de agosto. Muchas gracias por verme. Dale like, suscríbete. Es gratis. Comentame, comparte. Y... Esto es todo. Hasta la próxima.